Publicidades El Rafa y Publicidades Charmín La combinación del sabor Tema de estreno Vamos a bailar En mi sabor vamos a bailar esta noche Este tema dedicado para mi compadre El Barbilla Y todo el mundo aquí nos acompaña Es mi sabor Publicidades El Rafa Pues tómala Es el grupo tómala Dice Concelación 82 Una flor se marchita Un castillo se derrumba Uriel, que seguirás en la tumba Hoy contigo José Rojas, mi compadre Y su amor, Samantha Todos los malosos El famoso Jair El Chucky Para El Chesky El famoso Dios El Sol Recullio Y su gran amor, Giselda El famoso Pichón Y su amor, Lupita Para Niza Francis Para el Rata Pipa Rajas Ese Chetla Para el Lobo Pichón Para el Lobo Pichón Chicas Bras Chicas Bras Esta noche los primos de Chausla Ese Pélix Juan Mi compadre Cucho Lemos Pepino Para el Pocoyo Para el Cuero Ese Panda Chucho Mi compadre Cochi Siempre con la revelación El famoso Gordo Y ya está Todos los chicos Todos los locos HDP Ese Kiko Mi compadre Todos los chicos Láser esta noche con la revelación Mi compadre Demi Ese Pistache Árbita Aleloso Todos los chicos Todos los chamanos sin led 100% samaríacos en la 182 ¡Bájale, bótale, bótale! ¡Bín mi sabor! Todas las bandas unidas 2016 Agoté, Tieno, Siguarrio Los malditos piogos Guerra Loco Hasta para el Pati y Beti Ese Ben Azcarda El Balín, el Chaparro Mi compadre Calucho, el Diego Y Toña Esta noche será especial para Armando Y Gaby Toda la banda hay presente, gracias Y compadre Arturo Nieto Desde Alcenseca A Río de Analco Toda la banda ya llegó presente La banda de Santa Catarina Esta noche para el Clica De Reyes Para el Oscar y la Chica Un Viambera Inalcanzable Chica sin Control Del Grupo Fantasmero Hay presente Y compadre Jair Y su gran amor Gaby Todos los malosos de la delpa esta noche, gracias Esta noche para el Enano Y los primos de Zamba Zamba es la Sarto Orija Hoy presente, vamos a bailar Y ahí llegaron hasta tu camino Ariel Reyes Todos los cometines Blue Buena visa Esta noche para el linda El famoso Cojo Toda la banda que nos acompaña esta noche, gracias Dice porque de San Pedro somos Hasta Telpa llegamos La familia Cuateponzo Bonilla Así nos apellidamos Para el Banas Bajos Ley Ese Pato Betty Carpa Mi compadre Chivo de Malditos Piojo San Pedrito Sacachimalpa Esta noche, el Ruco y el Pro Dragones Yes Hoy presentes Un saludo para el Lágrima Y el Bore El Tilico Aralqueiro Chechi Y el famoso Ryo Con el Aluche S.R. Que no opino Pero aquí está su carnal Para enviarle su saludo En mi sabor Un arroz, una flor Para Alison La chica que se robó mi corazón De parte de su amor El famoso Rufi Mi compadre El famoso Rufi Es el presente, vamos a bailar Publicidades del Rafa Es el grupo Los Somalas Dice como una mariposa En busca de una flor Para Andy Con todo mi amor De parte del pollo Toda la banda preso Hay presentes Mi compadre Buda Todos los Sikinkos de la flor Hay presentes Y mi sabor Toda la banda malosa Y el Brando Esta noche para la malosa Y el Brando Ya presentes Con sonido de concelación 82, gracias La malosa Y el Brando Toda la banda Que nos acompaña Para los 30's de Xonaca La organización Vende a dormir Para el Beto Sinkrade Y publicidades de Sardamani Y publicidades del Tabar Mi compadre El Guadalajmad Es el Cochopipis Para el Pinzón El Moroco El Chamaco El Escreci Es el Leo, regresó en medio, medio metro, a la noche, el licenciado, pulguita, hasta cana, ahora el original Guadalajara, siempre con celación, todos los malditos piojos, hay presentes, con celeste ser para mi compadre, el famoso Barry, ese pato Ben Azcarpa, todos los locos, Agos Blay, contigo con celación 82 meses. Toda la banda de Joseph, y compadre el ropa, y el charmín, dice no se asusten, no pasa nada, lo chocó travieso, anunciando su llegada, esta noche para el champi, ese bule gaster, para el diva en el esmo, ese leiger, para el dedo, y su amor la china. El compadre el ropa, y el cuadrón, y el escuadrón del misterio, hoy presente, ya se va, ya se va. Sonido, constelación 82. Bueno pues señores, vamos a invitar a toda la banda que nos está acompañando esta noche, ya se encuentra en la banda abierta, un salón especial para el Jair, todos los malosos de Tatelpa, el famoso George El Chucky, el zorra, mi compadre el chino, el famoso Percho, el bimbo que nada más no lo veo por aquí, toda la banda que nos acompaña esta noche, dice para vos más ley, el famoso Anthony, a Gosley, mi compadre el Giovanni, la banda de Catepec, ay cabrón, el Giovanni, la banda de Catepec, y Tetelita siempre contigo Riel Reyes, toda la banda que nos acompaña esta noche, gracias, para todos los malditos piojos, todos los chamacos CNC, la banda de San Pedrito de Tlatelagua que hoy nos acompaña, y bueno pues señores, vamos a seguir complaciendo a la banda que hoy se encuentra presente, este tema